Atrancar. DA, 1 y tranca. 1. TR. Asegurar la puerta por dentro con una tranca. 2. Atascar, obstruir. U. MCPRNL. 3. INTRO. FAM. PUS. Dar trancos o pasos largos. 4. PRNL. CIC. Y FAM. Atragantarse o cortarse al hablar o leer. U. Menos CINT. 5. Encerrarse asegurando la puerta con una tranca. METRO. ach. Gracias por ver el video.